Buenas tardes amigos, amigas, hermanos Los saludo en el nombre del Señor Esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien en sus hogares junto a sus seres queridos Y así también ya esta tarde poder compartir una pequeña porción de la palabra del día El día de hoy, la palabra de Dios Palabra que no hace tanto bien en nuestras vidas Y ya los quisiera invitar a buscar en sus Biblias La palabra del día de hoy que se encuentra en Santiago Vamos a leer Santiago capítulo 4 Los primeros 10 Tiene un título que dice la amistad con el mundo Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis? ¿Por qué no pedís? Pedís Pedís Y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites Oh almas adúlteras ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemiga contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios ¿O pensáis que la escritura dice en vano El espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhelas celosamente? Pero él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros Pecadores limpiad las manos y vosotros lo de doble ánimo purificar vuestros corazones Afligíos y lamentad y llorad Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza Humillados delante del Señor y él os exaltará Amén Que Dios bendiga estos versículos de hoy En el capítulo de Santiago capítulo 4 Esta palabra nos habla en todo tiempo Sabemos que solamente Dios conoce el corazón de los hombres No existe ningún libro en el mundo aparte de la Biblia Que habla el corazón de las personas y la describa tan perfectamente No existe ninguno Ni el sabio más grande de este mundo puede haber descrito el corazón Tan perfectamente como Dios lo hizo Y nos describe a nosotros Y nos muestra tal como somos nosotros En estos tiempos O tiempos pasados O por venir Ya que la palabra de Dios Se habla en todo tiempo Y va a seguir siendo predicada en el futuro Mientras hayan hijos de Dios fieles Sin miedo a predicar Esta palabra va a seguir siendo predicada fielmente La palabra nos hace varias preguntas Y una de las preguntas al comienzo dice ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ya ahí podrán venir muchas respuestas Depende cómo uno piense Depende cómo uno ha sido criado Depende el objetivo que uno tenga en la vida Pueden venir muchas respuestas Luego Dios no hace otra pregunta ¿No es de vuestras pasiones? Las cuales combaten En vuestros miembros Aquí Dios nos describe perfectamente al ser humano Muchas veces nosotros por ideales O por crianza Muchas veces Damos batallas Vamos en contra de muchas cosas Por defender nuestros ideales Prácticamente Nuestra forma de ser Nuestra educación Como fuimos nosotros educados Como así también nuestras vivencias La defendimos de una u otra manera Y es aquí donde comienza la disensión En los pleitos En los conflictos Porque hay distintos intereses Entre uno y otro Pero hoy por hoy Dios nos quiere hablar Algo muy particular Nos quiere hablar una vez más A nuestros corazones Porque todo cambio proviene del interior Y se refleja en el exterior Y cuando Dios nos dice Que todo cambio proviene del interior Significa que Él nos habla Al interior de nuestros corazones Y que Él quiere obrar En nuestras vidas primeramente Que Él quiere obrar En nuestros corazones Y nos quiere guiar en causar Hacernos hombres de paz Hombres de bien Hombres que den la buena batalla Sin intereses personales Sino por un bien mayor Luego Dios nos dice Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis ¿Por qué no pedís? ¿Cuántos de nosotros Hemos sido creados Con la cultura que Si no luchamos en esta vida No podemos lograr Nuestros propios objetivos Que todo cuesta en esta vida Y es una realidad En esta vida todo cuesta De una u otra forma Y es por eso que En ese objetivo Cada lucha que da Cada persona en este mundo Lo da de distintas maneras Con la herramienta que posee en sus manos Da la buena batalla Pero no todos logran Sus objetivos Y es por eso que Hoy por hoy Muchas personas Son prohibidas Contraer decepciones Depresiones Porque son poco tolerantes Al fracaso Sobre todo Los jóvenes de estos tiempos Son poco tolerantes Son poco tolerantes Ya que no existe la autoridad Ni la imagen Del padre como autoridad Dentro de sus hogares Es difícil Crear en estos tiempos Guiar Corregir Disciplinar Es muy difícil Es casi imposible Pero sabemos que Que todo está en control De la mano de Dios Y que todo lo que está escrito En su palabra Se debe de cumplir Hoy por hoy Está todo creado En cuanto A lo material En cuanto a la vanidad La juventud está siendo Está creciendo Y está siendo educada De una manera muy distinta A la que fuimos creados nosotros Nuestra generación Con esfuerzo Con humildad Y con Con gratitud En los corazones Estoy generalizando Sé que hay excepciones En este mundo Porque es importante Que las personas Por hoy Tomen el valor A las cosas A los logros Sobre todo A las personas Y no valorar Los materiales Sino El esfuerzo Que la persona hace Para llevar el pan A la mesa Quizás Para sustentar A una familia Hay muchas personas Humildes Que tienen muchos hijos Y les cuesta Llevar el pan A la mesa Pero dan la buena batalla Día tras día Y logran humildemente Llevar el kilo pan A la casa Y mantener una familia Y esos hijos Y esos hijos Están siendo criados Por una madre El cual le enseña Y le inculca Y le inculca El sacrificio Que el padre Está haciendo Para llevar el pan A la mesa Esos niños Están creciendo Con gratitud En sus corazones A pesar que no tienen mucho Pero están creciendo Con gratitud En sus corazones No es así A otros Que nada les falta Pero aún así Todo lo quieren No son agradecidos Con lo que ya tienen Siempre desean más Siempre codician más Las distintas personalidades Las distintas formas De criar Así somos los hombres Así somos las personas Así son nuestros corazones Depende de cómo Hayamos sido criados De cómo nos comportamos Donde esté nuestro corazón Así también Va a estar nuestra riqueza Eso dice su palabra La Biblia nos enseña Que donde esté Nuestro corazón Está nuestro tesoro Donde está tu corazón En estos tiempos Hay personas Que mucho esfuerzo Que humildemente Tenían el pan de la mesa Pero tienen hijos Muy agradecidos Una familia compacta Unida Que luchan Y humildemente Crean a sus hijos Y esos hijos Están viendo el sacrificio Que hacen sus padres Aunque quizá no tengan Ni mantequilla Para echar el pan Pero el solo hecho De que esos niños Tengan el pan de la mesa Esos niños se dan cuenta Que el padre Se estaba sacrificando Día tras día Para alimentarlos Y quizás Para poner un par de zapatos Ya hay muchos Que nada les falta Pero aún así Siguen codiciando más Dios conoce Nuestros corazones Dios conoce Cada batalla Que cada hombre Está dando en este mundo Y cada batalla Que el hombre Da en este mundo La da en su interior En su corazón Es la primera batalla Que el hombre Debe de vencer Debe de ganar Y no ganar Y no ganar Como hombre carnal Sino ganarla Como hombre espiritual Guiado por Dios A través del Espíritu Santo Porque solo Dios Transforma un corazón Y le da humildad A esas vidas Solo Dios Puede transformar Una mente Y un corazón Y encauzar esa vida Con humildad En este mundo Y con gratitud En los corazones Agradeciendo aún Por el aire Que respiramos Qué importante La vida y la salud Sin ella ¿Qué somos? ¿Cuántos meditan En esa En esa gracia Que Dios nos da Aún al creyente Al no creyente Dios le da La vida y la salud El aire que respira El sol y la luna La lluvia Y todos los climas Porque esa es la gracia Que Dios nos da A toda la humanidad Porque hoy estamos acá Porque Dios lo quiso No porque nosotros Lo dispusimos ¿Quién tiene que comprar La vida en este mundo? Nadie tiene que comprar La vida Pero aún así Somos osados Somos imprudentes Somos insensatos Somos arrogantes Delante de Dios Creemos Que todo lo podemos Y que a él No lo necesitamos Creemos que Si nosotros Nos esforzamos Duramos nuestros objetivos Sin la ayuda de Dios Pero más sin Dios No somos nada Y nada podemos La arrogancia Al corazón Debe desaparecer De los hombres ¿Cuántos piden a Dios? Son muy pocas Las personas Que le piden a Dios ¿Cuántos satisfacen Sus corazones? Son muy pocas Son muy pocas Las personas Que llenan El vacío De su corazón Porque en este mundo Cada logro Y cada satisfacción Es pasajera Solo Dios Llena el vacío De su corazón En forma permanente Pedir 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 Y no residir Dice su palabra Porque pedís mal Para gastar En vuestros deleites Dice su palabra ¿Qué pide el hombre? ¿Qué pide el Hijo De Dios? ¿Para vuestros deleites? ¿Para nuestra carnalidad? ¿Para nuestra codicia? ¿Para nuestra mala gloria? Dios nos dice Pedís Pero pedís mal Porque pedís Para vuestros deleites ¿Cuántas necesidades Hay en los corazones En estos tiempos? ¿Creyentes o no creyentes? ¿Cuánto vacío Hay en los corazones? Dios conoce Nuestras vidas Dios conoce Nuestra condición Recuerden que el sol Sale para justo Como así también Para pecadores Y Dios conoce Nuestras vidas Pedís Pero no recibís Que a los que luchan Por su propia cuenta No logran los objetivos No llenan el vacío De su corazón Gran lucha Gran lucha Tenemos que dar En estos tiempos Grande batalla Tenemos que dar Primeramente En nosotros Dios nos dice O almas adulteras ¿No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios? ¿Dónde está Nuestro corazón? ¿Dónde está Nuestro tesoro? ¿Qué deseáis En estos tiempos? ¿Cómo fuiste creado? ¿Cómo fuiste educado? Hoy te digo Con toda certeza Que esta lucha Debes de perderla Pierda esta lucha Y deja Que el Señor Jesucristo Venza En tu vida ¿Quieres llenar El vacío De tu corazón? ¿Quieres vivir Con gozo Y alegría En tu vida? Solo en Dios Podemos nosotros Tener el verdadero Gozo y satisfacción En nuestras vidas No hay nada En este mundo Que a nosotros No pueda dar Un verdadero gozo Y paz En nuestros corazones Porque cada cosa Que emprendamos En nuestra vida Nos va a llevar A un conflicto A una disensión Con nuestras personas Por envidia Por codicia De una u otra forma Vamos a tener Conflictos En este mundo Justo En nuestra propia Carnalidad Mas Dios Dice Que si le pides A él Él va a llenar El vacío De tu corazón Sé que hoy Hay muchos Que tienen problemas Dificultades O todo Enfermedades Que atormenta Su cuerpo Carnal Como así También A su mente Carnal Que muchas veces Lo hace Cometer Atrocidades Y cosas Impensables Que jamás Pensaron En hacer En su vida Pues llegan A hacerlas Una de ellas Una tan sencilla Como atentar Contra su propia vida ¿Quién En este mundo Puede nacer O puede pensar Alguna vez En atentar Contra su propia vida Nadie 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 Lo puede hacer Y nadie Lo piensa Pero siempre En algún momento Llega A ese pensamiento Ni ellos mismos Saben Por qué Llega A esos pensamientos A su vida Son luchas Que muchas veces Esas personas Están dando Que todo el mundo Muchas veces Damos Sin saber Por qué Estamos dando Esa lucha Hoy por hoy Dios te está Ofreciendo Un resguardo Una gracia Una compañía En la cual Ningún hombre En este mundo O persona En este mundo Te la puede brindar Solo él Llena el vacío Del corazón Y llena Nuestros hogares Con él Estamos seguros Estamos confiados Solo él Pone la paz Que necesitamos En nuestros corazones Y nos pone Esperanza En nuestras vidas Y nos guía Con forma Su voluntad Y si le pedís A él Él te lo va a dar La Biblia dice O pensáis Que la escritura Dice en vano El espíritu Que él Ha hecho Morar En nosotros Nos anhela Celosamente Dios es un Dios Celoso Él nos creó A imagen Y a su semejanza Y nos creó Imagen De él Para compartir El reino De los cielos Con nosotros Pero hoy Por hoy El hombre Y la persona Se ha apartado De Dios Y ha hecho Su vida Bajo su libre Albedrío Y bajo sus propias Concupiscencias Dejando De Dios A un lado En este caminar Y muchos Ya han partido De este plano De tierra De este mundo Dejando a Dios De un lado Ignorándolo Completamente Haciendo En este mundo Lo que se le plazca Viviendo una vida Libremente Bajo su propio Albedrío Decisión Del hombre Es como nosotros Queremos vivir Nuestra vida Dios no nos obliga Dios a nadie Obliga en este caminar Pero si Pones voz de alerta Voz de trompeta Te advierte Te dice Que es un Dios Celoso Un Dios de amor Pero también Un fuego consumidor Que es sagrada De aquellos Que obedecen De aquellos Que le buscan Él los bendice Él nos ofrece Una vida eterna No una vida pasajera Como la que vivimos En estos tiempos Su palabra dice Que nuestra vida Es como la nieblina Y una noche aparece Viene un viento Solano Y desaparece Así es nuestra vida O como las hierbas Del campo Que crece Se seca Se marchita Y desaparece Su palabra dice Que lo más fuerte 70 80 años El tiempo que Dios Nos da En este mundo Debemos de aprovecharlo En buscar su rostro En buscarle su palabra En buscarle a él Por sobre todas las cosas Pero dejando nuestra codicia De un lado Dejando nuestra arrogancia De un lado Dejando nuestros anhelos De un lado Y entregándole Nuestras esperanzas Nuestros sueños Entregándoselo a él Porque él sabe Lo mejor Para nosotros Y él nos causará Nos guiará Nos protegerá Y nos librará Nos guardará Nos ayudará Y si somos obedientes Y creemos en él Conforme a las escrituras Compartiremos Un cielo nuevo Y una tierra nueva Juntamente con él Dios es celoso Y nos anhela Con todo su corazón Nos anhela Pero ¿Qué hacemos En este mundo Nosotros Aprovechamos el tiempo De buscar a Dios Cuando se esforzaron En este mundo Para lograr Nuestros propios objetivos Materiales Y nos olvidaban Y nos olvidaban Nuestra vida espiritual Nuestra canalidad Nos lleva a muchos problemas Y todos lo sabemos Porque todos pensamos En formas distintas Todos tenemos Objetivos en este mundo Y de una u otra forma Las personas Se esfuerzan En lograr Sus objetivos Y otros No les importa La manera De llegar A esos objetivos De una u otra manera Lo logran A uno Que tengan Dejar Dejar personas Atrás En el camino Pero ellos Llegan A su objetivo Eso dicen Ser los fuertes En este mundo Pero su corazón Está lejos De Dios Muy lejos De Dios Pero él Da mayor Gracia Por esto dice Dios resiste A los soberbios Y da Gracia A los humildes Dios resiste A los soberbios Y da Gracia A los humildes Cuán fuerte Eres en este mundo Cuánto te esfuerzas En este mundo Por lograr Tus objetivos Dejando a Dios A un lado Esa es la soberbia Del mundo La soberbia De las personas En no querer Admitir Que necesitan De Dios En sus vidas Malos Humildes Son aquellos Que necesitan A Dios Y ponen A Dios Por primero Por sobre Todas las cosas Y en cada cosa Que ellos Emprenden Ponen a Dios Por primero Y le dicen A Dios Guíame Si es tu voluntad Abre las puertas Si es tu voluntad Bendíceme Pero hasta el momento Hasta el punto Que yo no me corrompa Le dicen a Dios Porque el amor al dinero Es la raíz De todos los males Porque el amor al dinero Provoca El amor al poder Las codicias La envidia Las malas intenciones Corrompe al hombre Totalmente Yo hoy por hoy En este mundo Todo se compra Con dinero El dinero Es muy necesario En este mundo Claro que es necesario Para poder vivir Pero que no te corrompa No vivas Para el dinero Vive para Dios Y Dios te proveerá Lo necesario Para vivir En este mundo Sé humilde Admite que necesitas A Dios En estos tiempos Y Él comenzará A obrar En tu vida Conforme a tu necesidad Saca la soberbia De tu corazón Saca la soberbia De tu vida ¿De qué sirve Ser soberbio En este tiempo? ¿De qué sirve ser soberbio? Que Dios te bendiga Y Dios nos ayude Y Dios nos ayude En estos tiempos O somos amigos del mundo O somos amigos de Dios Son cosas que tenemos que definir En nuestros corazones Y yo te insto Y yo te insto Hazte amigo de Dios Busca a Dios con humildad En tu corazón Y vas a ver Y vas a ver Como Dios Va a obrar En tu vida En tu corazón Primeramente Te va a rodear Por completo Te va a tomar De tu mano Y no te va a soltar Nunca más Te va a soltar Él va a hacer Conforme a tu necesidad Y conforme tú le pidas Dios va a comenzar A obrar Acercaos a Dios Y Él se acercará A vosotros Pecadores Limpiad Las manos Dice Dios Y vosotros Los de doble ánimo Purificar Vuestros corazones Doble ánimo Pecadores Dios les habla En estos momentos Aquellos que no conocen La palabra de Dios Aquellos que también dicen Creer en Dios Pero no conocen Las escrituras Aquellos que dicen Ser hijo de Dios Más aún Han tenido Un encuentro personal Con Dios No le han visto A través de la palabra De Dios No están No conocen La verdad Y Dios Le da testimonio Día tras día En sus vidas Sus propios corazones Ya que sus corazones Están vacíos Y ellos saben Que tienen un corazón Vacío Desalentado Doble ánimo Un corazón Que va y viene Más el corazón Del hijo de Dios Es constante Siempre avanza Nunca se detiene Ni con enfermedades Ni con enfermedades Dificultades El hijo de Dios No se detiene Porque el gozo De la salvación Está en sus vidas Y eso lo mueve Día tras día Y los insta A seguir predicando La palabra de él Y les insta A seguir hablando Regargullendo Los corazones Y las mentes Hablando Que solo en Dios Está la verdadera Satisfacción No te aferras A las cosas Del mundo Busca a Dios En estos tiempos La codicia Y la envidia Está a la puerta Más en Dios Está la paz Y la salvación Y la seguridad Y la certeza ¿Cuánto te conoces? Verdaderamente ¿Conoces tu vida? ¿Conoces tu corazón? ¿Sabes quién verdaderamente Eres tú Delante de los ojos De Dios? ¿O te conoces Te acuerdas Tus propios conceptos? Solo Dios Conoce Lo profundo De nuestro corazón Y lo más íntimo De nuestras vidas Lo más íntimo Aún los pensamientos Él ya lo conoce Aún las cosas Que estamos Cabilando En nuestros corazones Él ya lo sabe No hay nada oculto Delante de él Por lo tanto Poderamente Podemos ocultarlo De la mente Delante de su presencia De ninguna manera Lo podemos ocultar La amistad Es con el mundo ¿De qué vale? Si Dios no está En medio de nosotros Dios es un Dios celoso O amamos a Dios O amamos al mundo No podemos amar a los Dios Porque eso es adulterio espiritual Porque eso es adulterio espiritual Por eso su palabra No está diciendo O almas adulteras ¿No sabéis que la amistad Con el mundo Es en amistad Contra Dios? Donde esté tu corazón Debe estar tu tesoro Hoy por hoy Hay muchos corazones Que están lejos de Dios Porque se han afanado Las cosas del mundo Perdieron el rumbo Perdieron el camino Dejaron de tomarse Dejaron de tomarse De la mano de Dios Y comenzaron a confiar Más en sus propias fuerzas Más que en las fuerzas De Dios Enmenda tu caminar Y vuélvete a él Una vez más Tú que caminas Porque aún hay tiempo Porque el tiempo De Dios Está muy cercano Pronto En la venida De Dios Y todo ojo Le va a ver Y será El crujir De diente El crujir De diente Será Porque todo Lo que dice Esta escritura Se va a cumplir Lo crean O no lo crean Los hombres Pero los hijos De Dios Lo creen Con todo el corazón Porque Dios Le ha dado El testimonio Que su palabra Es la verdad Y esta verdad Es infalible Irrevocable Porque los acontecimientos Del mundo No están hablando De la venida De Dios Acércate a Dios Acércate a Dios Encausa tu corazón Una vez más Hacia Dios Y si aún no conoces A Dios Es el tiempo Que ya comiences A conocerlo Y comiences A acercarte A él Busca a Dios Verdaderamente Con todo el corazón Con todo el corazón Comienza a buscarlo Comienza a aprender De ti mismo Primeramente Conforme a la palabra De Dios Dios nos dice Nos habla Pecadores Las da vuestras manos Pero cuantos Conocen Verdaderamente Que es lo que es El pecado Cuantos Verdaderamente En este mundo Conocen Que son semillas De maldad Y que nada bueno Pueden hacer En este mundo Delante De los ojos De Dios Pero ante los ojos De los hombres Quizás podemos ser Los benefactores Más grandes Del mundo Los hombres Más benevolentes Pero ante los ojos De Dios Seguimos siendo Viles pecadores Cuantos Conocen Esa verdad Cuantos Conocen A través de su palabra Quienes son Verdaderamente El rey David Dijo En maldad Fui formado En el diente De mi madre Más en pecado Fui concebido O sea Desde el diente De la madre El rey David Se consideraba pecador Y desde el diente De la madre Que Dios Lo escogió Para grandes cosas Y lo constituyó Por rey Y lo prosperó En todo Lo que él hizo Y todas las batallas Que él dio En el nombre De Jehová De los ejércitos Le dio victoria Porque en todo Obedeció Más el rey David No hizo la paz Con otros dioses Sino hizo la guerra Hoy por hoy Hoy por hoy Cuántos dan La buena batalla En el nombre De Jesucristo Y predican La verdad Fielmente Sin importar Las consecuencias Sin temor Algunos Teniendo un corazón Recto Así como El rey David Lo tuvo Cuánto Hablan Al corazón De los hombres Y guían El corazón De los hombres Al padre Acaso No es el trabajo De Elías Guiar el corazón De los hombres Al padre Para que el padre Se vuelva A los hombres Acaso No es el trabajo Del hijo De Dios De guiar Los corazones Hacia el padre O estamos Simplemente Preocupados De lo material ¿Dónde estamos Dejando La obra espiritual Estamos Afanados Simplemente Por lo material Y nos olvidamos El trabajo Que Dios Nos dio En estos tiempos De guiar Las almas De guiar Los corazones Hacia el ¿Acaso No tenemos Que hablar A los corazones Y describirlo Tal como Nos dice La palabra De él Y guiar Conforme A la palabra De Dios ¿Sabrá Las almas Que existe El adulterio Espiritual Si no hay Quien le predique ¿Sabrá Las almas Del pecado Si no hay Quien le enseñe ¿Sabrá Las almas Cómo nacer De nuevo Si nadie Predica Cómo nacer De nuevo Y nadie Enseña Cómo nacer De nuevo De agua Y espíritu Ese es el Trabajo Que Dios Nos dio ¿Dónde está Tu corazón Hoy te dice Dios Aquellos que Predican La palabra Dios ¿Dónde está Tu corazón En estos tiempos En estos tiempos Están Los materiales Están Lo espiritual Están La codicia La vanagloria Deja la soberbia De un lado En el nombre De Jesucristo Arrepiente De tu camino Y vuélvate a Dios De todo corazón Con humildad Y dio A la misericordia En tu vida ¿Te acuerdas Cuando comenzaste A hablar De la palabra De Dios Con amor Con de nuevo Y dejabas Que Dios Tu usada En el Espíritu Santo Tu usada Y ahora ¿Qué pasa En tu vida Espiritual? ¿Acaso No estás siendo Atormentada? ¿No estás siendo Probada? ¿Acaso Pedí Y no recibí? Porque hoy Dios te está diciendo Que estás pidiendo mal Lo que estás pidiendo Para tus deleites Y te olvidaste De la palabra De Dios Te olvidaste De la vida espiritual Vuelvate a Dios En el nombre De Jesucristo Obedécele A la palabra De Dios Y él hará misericordia En tu vida Y si Dios Puso un talento En tus manos Ocúpalo Multiplícalo Porque Dios Te está mandando Multiplicarlo Y no esconderlo Ya es tiempo De volverte a Dios Ya es tiempo De dejar De jugar A ser El Hijo de Dios Ya es tiempo De ser Un hijo De Dios Ya es tiempo De jugar A ser pastores Es tiempo De comportarse Como pastores Ya no es tiempo De vivir De las ovejas Es tiempo De vivir Para las ovejas Porque Dios Te mandó A servir Y no has servido En el nombre De Jesús Ya es tiempo Y no es tiempo De jugar Porque Dios Va a traer Una cuenta A tu vida Es tiempo De hablar Con de nuevo El evangelio Es tiempo De guiar Los corazones Hacia Dios Es tiempo De ir con humildad Hacia Dios Y convertirse En verdaderos Servidores De la palabra De Dios Buscas Por codicia Buscas Buscas Por poder Dios te bendiga Y te guarde Porque ya es tiempo De cambiar Ese pensamiento Echarlo fuera En el nombre De Jesús Y comienza A pedir De verdad En la voluntad De Dios Y Dios Obrará En tu corazón Primeramente Y te comenzará A usar Como en los tiempos Antiguos Tu usabas Pero vuélvate A él De corazón Y él Echará fuera Ese espíritu Que está en ti Atormentándote Espíritu De error Y de mentira Santo es el nombre De Dios Porque santo Debe de ser El incircunciso Puede ser guiado Bajo su carnalidad Porque no busca A Dios Y él Necesita Escuchar Voz de trompeta En estos tiempos Vozle alerta Decirle Que hay un Dios Lleno de amor Y misericordia Decirle Que hay un Dios Que todo lo puede Que todo lo restaura Pero por sobre Todas las cosas Hay un Dios Que te salva Que hay un Dios Que te salva Que no te promete Auto ni casa Pero si te promete Vida eterna Que te promete Salvación Y que él Se va a encargar De ti Conforme a tu necesidad Y conforme Tú le pidas Y si te quiere Bendecir Gloria a Dios Que te bendiga Pero que te bendiga Hasta el punto Que no te corrompas Porque una vez Que ser humano Es bendecido Materialmente Se olvida De Dios Así de inconstante Somos Doble ánimo Cuando estamos Bien Es el mismo Dios Pero cuando estamos Mal Dios no ayude Dios no guarde Y hay otros Que están bien Cuando están Muy bien Se olvidan De Dios Ya es tiempo De dejar amar Las cosas del mundo Y ama a Dios Por suerte Todas las cosas Afligid Y lamentad Y llorad Y vuestra risa Se convierta En lloro Y vuestro gozo En tristeza Aquí Dios Te está hablando Que debes De quebrantar Tu alma Tu corazón Arrepiente De tu mal camino Vuélvate a él De todo corazón Y él comenzará A llenar El vacío Una vez más Que hay en tu vida ¿Te acuerdas Tú cuando Dios Te llamó Te llamó Al comienzo Te escogió Del vientre De tu madre Y tu corazón Se llenaba De gozo Y gratitud ¿Qué pasó En ese caminar Al pasar Los años Muchos se jactan De los años Que llevan Dentro del evangelio Malos años Malos años Te salvan Lo que te salva Si estás O no En verdad Mira que maravilloso Es el evangelio Eso nos salva Si estamos O no En verdad Porque la verdad Te hará libre Y libre del pecado Libre del juicio Libre de la condenación Libre del infierno Y te guiará Al reino De los cielos Reino de los cielos Porque ahí Donde habita Dios Humillado delante Del Señor Dice su palabra Y él Os exaltará No es hermoso Servir a Dios Dios no pide Hombres fuertes Hombres fornidos De gran contextura física Dios lo que pide La disposición De tu corazón Basta Que tú dispongas De tu corazón Y él hará contigo Conforme a su voluntad Y te usará Grandemente Así como usaba Elías A Eliseo En los tiempos antiguos Así también Dios tiene poder En estos tiempos Para usarte Con poder Y unción Y gracia Y todo lo que tú pidas Conforme a la voluntad De Dios Dios te lo va a dar Pide vida y salud Y Dios te la va a dar Así como te la va a dar Por misericordia Aún más te la va a dar Si le sirves Con gratitud en tu corazón Y fielmente Con la verdad En tu vida La amistad con el mundo O amamos al mundo Amamos a Dios Son decisiones Que nosotros Debemos de tomar En estos tiempos Más aún Si hemos conocido a Dios Más aún Si somos Decimos ser Conocedores De la palabra de Dios Como muchos dicen Y están en sus hogares Sin hacer nada Para la obra de Dios Pero son conocedores De la palabra de Dios Buscan a Dios Su manera Y a su forma Dicen Más Dios nos da Una manera Y una forma Deja costumbre y tradiciones Deja tus propios pensamientos Deja tu propia comodidad Y comienza a servir a Dios Como Él quiere Que tú le sirvas Vuelve a Dios De todo corazón Deja las cosas del mundo Vuelve a Dios Una vez más Te estoy diciendo Porque cosas grandes Van a venir a este mundo Y es tiempo Que te tomes De la mano de Dios Con fuerza Y si tú te tomas Con fuerza Dios no te va a soltar Acaso no quiere Estar protegido Bajo las alas Del altísimo No hay mejor lugar Que estar En el amparo De Dios Cobijado Bajo la sombra Del altísimo Que sus ángeles Acampen a nuestro alrededor Que nos guarden Nos libre Nos proteja Y que Él dé la batalla Por nosotros ¿Acaso no es importante eso? Para los que somos creyentes Claro que es importante Y lo más grande Que nos pueda pasar Que Dios El Creador de los cielos Y la tierra Este preocupado de nosotros Que se dé el tiempo Se dé el tiempo De mirarnos Y escuchar nuestra plegaria Es una honra Y un honor Que el Creador De todas las cosas Se dé el tiempo De escucharnos Y de preocuparse De nosotros Es una honra Es un honor No es maravilloso ¿Acaso tú no te sientes honrado Cuando un jefe Te manda a buscar Y te pregunta ¿Cómo estás? Y se preocupa Por tu bienestar Cuanto más Si el Creador de todo Las cosas El Jefe de los Jefes El Dios de Dios Se preocupe con nosotros No es maravilloso Claro que es maravilloso Te exhorto En estos tiempos A meditar muy bien Donde está tu corazón A meditar muy bien Donde está tu amistad ¿Con quién quieres tú Prosperar? ¿Quieres prosperar en este mundo? ¿Quieres prosperar En los caminos de Dios? ¿O amas al mundo? ¿O amas a Dios? Diré su palabra ¿A quién amas más En este mundo? ¿A quién amas más? Te exhorto que ames más La vida eterna Te exhorto que ames más A Dios Por sobre todas las cosas Búscale a Él Y Él será Con nosotros Todos debemos de buscar A Dios Con todo nuestro corazón Y deleitarnos En la presencia de Él Porque somos todos Necesitados de Él Cada día Porque sin su ayuda Nadie podría hacer Lo que hace En estos tiempos Ya sea para bien O ya sea para mal Porque todo Proviene de Dios Porque Él nos da la vida Y el aire que respiramos Y Él nos permite En este tiempo Vivir Que Dios te bendiga Varón Hermanos Amigos Es importante Escuchar palabras de Dios Es importante En estos tiempos Que tu corazón Se encauce En la presencia de Él Y es importante Ya dejar de jugar Con la palabra de Dios Y comenzar a arrodillarnos Y pedirle a Él Lo que necesitamos Somos carentes De sabiduría Pidámosle a Él Que Él la da en abundancia Somos carentes De entendimiento E inteligencia En su palabra Pidámosle a Él Que tiene la capacidad De enseñarnos A través del Espíritu Santo ¿Quieres saber Si se predica Lo que se predica O no Es la verdad Pídela a Dios Que te unja Tus oídos Dios Úngeme los oídos Y permíteme Que solo Tu palabra de verdad Hable a mi vida Y a mi corazón Y las palabras De engaño Y de mentira Tápame mis oídos No permita Que contamine Mi vida espiritual Y Dios Lo puede hacer Porque Dios Tiene poder Dios Tiene poder Porque no Todos los caminos Van a llegar Al reino A los cielos No todos Porque es la verdad Porque es la verdad Es un solo El camino Que nos va a guiar Al reino De los cielos Y esa es nuestra lucha Nuestra batalla Que día tras día Debemos de dar Asegurarnos Nuestras almas Asegurarnos Que el camino Que hemos escogido Es la verdad Plenamente Que está escrito En la palabra De Dios Y que nuestro Fundamento Sea la escritura No un pensamiento Ni una costumbre O tradición Que esté escrito En la palabra De Dios Pidamos a Dios Revelación Pidamos a Dios Unción Que nos guíe A traer su palabra Que nos ayude A conocerlo Y a entenderlo A unir nuestros corazones Con él A tener compañerismo Con Dios Que él nos constituya Como sus amigos ¿No te gustaría Ser amigo de Dios? Ser considerado amigo De parte de Dios? ¿O quieres constituirte Enemigo de él? Porque aquellos Que aman el mundo Se constituyen Enemigos de Dios Dice su palabra ¿A quién amas? Dime ¿Amas a Dios O amas al mundo? Que Dios nos bendiga Esta tarde Porque fue una palabra Muy poco particular Pero necesaria En estos tiempos Porque Dios necesitaba Hablarle a alguien En estos tiempos Y va a llegar A esa persona A esta predicación Y sé que Le va a hablar A su vida Vuelvete Obedecele a Dios Por sobre todas las cosas Comienza a estudiar Palabra de Dios Deja que el Espíritu Santo Te guíe Deja de escuchar A uno O a otro O a otro O a otro Porque a todos Porque a todos los Que has escuchado A uno O a otro O a otro O a otro Aún tu corazón Está atado Al pecado Y ninguno Ha sido capaz De darte la libertad A través de la palabra De Dios Pero aquellos Que predican La verdad Usan el poder Que Dios les da De cortar Las cadenas Del pecado Y guiar Los corazones Hacia el reino De los cielos Y esos corazones Están libres De pecado Libre de maldición Y llenos De la presencia De él Llenos Busca a Dios De verdad Deja de congraciarte Con el mundo Y comienza A congraciarte Con Dios Que Dios te bendiga Esta tarde Porque solo en él Está la llenura Del corazón Y la restauración De una vida espiritual Plena Dios conoce Tu necesidad Dios tiene poder Para echar Fuera ese espíritu De depresión Dios tiene poder Para restaurar Tu mente Y tu corazón Dios tiene poder Para restaurar Tu vida espiritual Y ese hoyo Que hay en tu corazón Ese vacío Llenarlo Con la presencia De él Te sientes encadenado Él tiene poder Para cortar Esas cadenas Del nombre Jesucristo Quieres dar la batalla Pero no encuentras Las herramientas Ahora en el nombre De Jesús Te libero En el nombre De Jesucristo Y recibelo Y comienza A dar la buena batalla Arrodíllate Reprenda al brujo Y al hechicero Unge tu hogar Y confía De todo corazón En que Dios Obrará En tu vida Hasta aquí Dios me ha dado Y te invito A dar gracias Por esta pequeña Porción De la palabra El día de hoy Padre santo Te doy gracias Por su amor Y misericordia Por todas tus bondades Y por todo lo que haces En medio de nosotros Mi señor Bendiga Padre mío Esta pequeña porción De su palabra Y aquellas almas Que tú Le has querido hablar Dios todopoderoso Sé que va a obrar En su corazón Y en su mente Dios todopoderoso Porque va a llegar A ella Padre santo Úngelo de la mollera A la planta De los pies Y ella fuera A toda la enfermedad Ella fuera A todo el espíritu Inmundo Y comienza a restaurar Sus vidas Y sus corazones Mi señor Y aquellos que alguna vez Para el mío Caminaron Pero aún no están conocidos Dios todopoderoso Lava sus oídos Y así también Unja sus mentes Dios todopoderoso Para que reciban Palabras suyas Y sus corazones Comienzan a ser llenados Restaurados Edificados Porque es lo que Usted quiere Para las almas Padre santo Llenarlas Padre mío Restaurarlas Edificarlas Salvarlas Para la honra Y gloria suya Mi señor Usa Aquellos hijos tuyos Que predican tu verdad Bendícelos grandemente Padre santo A mis hermanos Aquellos que predican Fielmente tu verdad Que nada les falte Provéales Mi señor Levántale los brazos Si los tienen caídos Padre santo Y sus rodillas Están paralizadas Tú tienes poder Padre mío Para volverla Hacerla doblar Mi señor Y darle victoria Y conforme a su petición Dios todopoderoso Bendecirles Gracias una vez más Padre santo Y levántalo Y levántalo Y levántalo Revestido Su gracia Confiado En que usted Seguirá obrando En cada corazón Y en cada vida Conforme a cada necesidad En el nombre De nuestro señor Jesús Amén Bien hermanos Dios te bendiga Grandemente Sean todos bendecidos Sean todos bendecidos Y será hasta la próxima Si Dios así lo quiere Bendiciones Gracias